Formamos ingenieros de alimentos con énfasis en seguridad e inocuidad alimentaria, con habilidades para la planeación, diseño, ejecución, dirección y mejoramiento de procesos productivos de las cadenas alimentarias, mediante la integración de la docencia, la responsabilidad social universitaria y la investigación. Los ingenieros de alimentos uniagraristas poseen enorme potencial emprendedor y aptitud investigativa que practican con ética, liderazgo y un firme compromiso por el desarrollo agrario del país y la conservación del ambiente. El egresado del programa de ingeniería de alimentos innova continuamente la generación de nuevos productos que satisfagan las necesidades de alimentación nutritiva, de fácil acceso y de buena calidad de la sociedad. Diseña, planifica, implementa, controla y evalúa procesos y plantas de producción para la transformación, conservación y distribución eficientes de los alimentos con el fin de contribuir al desarrollo de la competitividad del sector industrial alimentario, mediante el aprovechamiento sostenible de materias primas. Investiga sobre las tendencias tecnológicas y nuevos conocimientos en la ciencia de los alimentos para soportar las necesidades del sector empresarial agroindustrial alimentario, liderando procesos de transferencia e innovación tecnológica. Diseña y desarrolla sistemas de calidad en la industria de alimentos, tendientes al mejoramiento de la inocuidad alimentaria, de forma eficiente, aumentando la competitividad de las empresas del sector y permitiendo acceso a diversos mercados. Dentro de la investigación del programa de ingeniería de alimentos se vela por establecer proyectos que cumplan con la misión y visión de Uni Agraria. Para ello se cuenta con una planta docente capacitada académica y profesionalmente activa, la cual responde a las necesidades y expectativas del sector de alimentos buscando aplicar tecnologías de punta. El programa se apoya en los siguientes grupos de investigación, conservación de fruta y hortalizas, biotecnología uni agraria y semilleros de investigación, Ciespro y Proefal, los cuales a través de los años han desarrollado proyectos cofinanciados por el sector público y privado. El programa cuenta con los siguientes laboratorios en ciencias básicas, biología, física, química, así como laboratorios especializados en planta piloto de alimentos, análisis sensorial, laboratorio de calidad y análisis, laboratorio de instrumental, laboratorio de nutrición y alimentación, laboratorio de simulación, laboratorio de aguas, laboratorio de biocombustibles. Aparte de estos laboratorios altamente calificados, los estudiantes también disfrutan de la biblioteca con una colección abierta y sistema de código de barras que posibilita un préstamo y recepción inmediata de los libros, salas de estudio, cubículos individuales, salas de video y una sala de cómputo para la investigación y el uso de bases de datos con las que cuenta Uniagraria. Uniagraria tiene como objetivo fundamental estrechar los vínculos entre la academia y la sociedad a través de la proyección social en el intercambio de saberes mediante los programas Sembrar Paz e Ideas. Uniagraria, la U Verde de Colombia.